El Ministerio de Trabajo y Migración nos ha facilitado el poder hacer una guía, un manual, hemos llamado más bien, con el que queremos ayudar a los empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios del sector de la hostelería y también de otros sectores, por qué no, a poder gestionar sus equipos de recursos humanos tal cual son ahora. Es decir, ahora mismo el empresario está trabajando con equipos de recursos humanos en los que hay un alto grado de diversidad, de heterogeneidad, es decir, distintas culturas, distintas edades, distintas características personales, personas con discapacidad, personas sin ellas, en fin, una serie de componentes que sobre todo al pequeño empresario que no tiene muchos departamentos en su empresa y que tiene pocos medios para gestionar todo aquello que tiene que gestionar, le es necesario tener herramientas que le ayuden a gestionar estos equipos para de ellos hacer una oportunidad en lugar de un problema. Pero además la guía, todo el material que hemos recopilado de la guía y la estructura de la guía y bueno, un poco lo que es el contenido, al margen de expertos en estas materias, también se ha elaborado a través de una serie de grupos de trabajo que hemos creado en los que han participado tanto empresarios de pymes, pymes, micropymes, empresarios autónomos, también han participado grandes empresas que ya están gestionando la diversidad en otros niveles y que nos pueden ayudar y que de ellas podemos sacar algunas enseñanzas e inclusive hemos también tratado y hemos hecho grupos de trabajo con trabajadores que trabajan en equipos diversos. Entonces, de todo ese conglomerado de cosas, más lo que ya saben los expertos con los que hemos contado, es de dónde ha salido todo el material de la guía. Pues nosotros la gestión es exactamente igual si sea español o si sea de fuera, o sea, al final la gestión de los recursos humanos, pues el objetivo yo creo que como empresa es que el puesto de trabajo que tú ofreces sea algo que haga feliz al contratado. Bueno, y apostado por la diversidad, más que nada también un poco viene por el mercado, porque es lo que hay, sobre todo en Mallorca, que es donde yo tengo mis establecimientos, tenemos mucha inmigración y tenemos mucha gente trabajando en restauración que viene de países muy distintos. En el boom de inmigración que vino a España, que gracias a ellos hemos podido abrir y seguir abriendo muchos establecimientos, entre ellos el mío, porque claro, te faltaba personal autóctono y tenías que lucrar personal de otros sitios. Pero esto ya pasó en España en los años 60. En Segovia no había camareros de Segovia, ni de Cuella, ni de Zamarramala. Al principio lo sabía, ¿no? Voy a convocar a gente que era de otras provincias. A veces veo que no tenemos una concienciación. El hostelero pienso que ya la tiene, por necesidad y porque ve que es una opción. Pero a veces el cliente no se da cuenta que el futuro está en manos de diversificación, está en manos de tener gente que ya no son de tu raza. ¿Qué más da? Eso es una circunstancia histórica. Se mira a la persona si es cualificada para el trabajo o no. Si es cualificada da igual de donde sea, donde venga, entonces se le da el trabajo porque lo necesita. A mí yo creo que ha enriquecido muchísimo a mi personal y nos ha ayudado en muchísimos temas. Es un tema, a nivel de directivos, creo que muy psicológico. Ellos necesitan tener, y es lo que yo le digo a los chicos que trabajan conmigo, un respeto, sobre todo por las culturas y por las personas, por supuesto, como mínimo dentro del establecimiento. Maravillosamente porque me permite conocer gente diferente todos los días y acá en el trabajo, pues la mezcla que tenemos cultural acá me ha hecho aprender muchísimas cosas. Convivencia, somos como una gran familia acá, yo soy el jefe de cocina, pero pues todos contamos a la hora de hacer algo. Nosotros comemos como en familia siempre antes de empezar a trabajar y pues tengo trabajadores que no pueden comer cerdo. Entonces, pues que este no puede comer cerdo, que este no puede comer el otro y aunque nos parezcan cosas, pues nosotros, bueno, pero por qué no, ¿no? Después tú vas aprendiendo por qué se dan las cosas o por qué no lo pueden hacer. Enriquece, porque al final siempre hay un rato para hablar y te enriquece porque te cuentan sus costumbres, sus historias. No, en realidad es positivo porque la diversidad de personas que vemos aquí de razas al final congenen entre sí y se enriquece en cada uno de las experiencias de los otros. Hemos cenado a todos los compañeros, dos veces, está bien, y es una, es una como, mira, para eso conocer uno de los otros, ¿sabes? Pues eso sí me gusta, eso me está bien. Muy bien, la pasamos muy bien, aprendemos mucho, nos integramos bien. También mis compañeros son, porque como soy la única mujer por la mañana aquí en la cocina, son muy atentos. Muy bien, no me puedo quejar. Bueno, cuando empezamos a trabajar aquí no tenemos problema porque yo ya llevo casi ocho años aquí en España, he trabajado en varios sitios y he conocido muchas culturas, muchos países, y está bien conocer a otra gente, otras culturas, y ver cómo también tiene otras costumbres, otras comidas. Además, pues no ha habido grandes dificultades, sí, alguna cuestión cultural, alguna cuestión de tipo, pues el tema del ramadán, ¿no? Que eso de alguna manera afecta, en la temporada del ramadán la gente que viene, que está trabajando, que no ha comido en todo el día, ni bebe, tal, bueno, pues algo afecta, ¿no? Pero bueno, digamos que tenemos que encontrar esas compensaciones, ¿no? Y con buena voluntad, pues yo creo que al final no pasa nunca nada, ¿no? Bueno, aparte, eso no hay que buscar enfrentamientos, hay que buscar, estamos todos, la hostelería es universalista, es decir, no entiende de países, no entiende de razas, no entiende de nada. Fíjate, además entiende de religiones por costumbres, fíjate, estoy hablando ahora mismo, de productos que se puede comer o no se puede comer. Pero son universalistas, un camarero puede trabajar en Segovia, en Madrid, en Quito o en Marrakech. Ellos vienen e intentan acostumbrarse a las costumbres de aquí y nosotros, pues que menos que aportar ese elemento de arena para intentar acostumbrarnos aún un poquito a su cultura. Simplemente eso, no hemos tenido ningún problema nunca con ellos. Yo en mi caso tengo ocho nacionalidades distintas y tengo, por ejemplo, este último mes de agosto, cuatro han hecho ramadán. Como os podéis imaginar, hacer ramadán en el mes de agosto en Mallorca, sin comer ni beber durante todo el mes de agosto, durante el día, ha hecho que yo haya tenido que replantearme las vacaciones de estas cuatro personas. No es tanto complicado como estáis pensando, pero bueno, a veces llega con el servicio, tú tienes que comer, ¿sabes? A veces no puedes comer, a veces viene gente, pero a veces te entienden, te puedes ir a comer 10 minutos, 15 minutos, lo que te da la gana. Bueno, eso es lo que hay. La diversidad de nuestro personal, gracias a ellos, se ha abierto los establecimientos. Hay que ayudarles mucho. Si no pensemos, no pensemos, ponte ahí a través de la barra, que ya saben, no. Porque muchos de ellos, puede ser que sean licenciados en imagen y sonido, por ejemplo, y que no encuentran trabajo en estos momentos. O puede ser señores que han estado, vienen de un país con una renta per cápita, por decirlo más suavemente, más baja que la nuestra, y se dedicaban a otra actividad que no tiene nada que ver. Ayudarles, enseñarles, comprenderles e integrarles que sea uno más y más importante de tu cultura. Es muy importante, insisto, te he dicho antes, conozca las costumbres del local, de la ciudad, de la región. Porque, bueno, yo entiendo muchas costumbres, pero tienen que adaptarse a nuestras circunstancias. Sí, nosotros tratamos de generar buen ambiente con actividades más o menos lúdicas o, en determinados momentos, el hacer una cena en común, todo el mundo, y salirse a tomar una copa, toda la plantilla, pues se trata un poco de hacer equipo y de mejorar un poco las relaciones entre ellos, estar siempre encima. ¿Quién tiene que acostumbrarse? La empresa puede tener un millón de ideas buenas y de integración social, pero cuando hay culturas diferentes, personas diferentes, cada quien tiene que poner un poquito de su parte también. Tiene su lado bueno, pero también, pues, es, a veces es cuestión de cada quien, pues, poner un poquito, ¿sí me entiende? Normalmente, a lo largo del año, varios de ellos hacen cursos, sobre todo cursos de idiomas, a nivel básico, pero siempre están muy interesados en cursos de idiomas. Si hemos tenido, en concreto, una chica marroquí a la que apuntamos un curso para aprender a leer y escribir, porque no tenía ni conocimientos básicos, y, bueno, si nosotros organizamos entre ellos reuniones y demás, no. Lo único que yo hago, como empresaria, es, tengo 26 personas, de las cuales 18 son mujeres, y si monto una cena solo de mujeres. Bueno, he aprendido nuevas culturas y también he aprendido que hay que integrar bien con la gente, sobre todo si hablan otros idiomas, y yo también hablo de los idiomas, entendemos otras cosas, he aprendido también nuevos platos, nuevas maneras de trabajar. Ellos me enseñan idiomas, eso me da, eso me da cosas raras, y a mí ahora yo también les enseño, pues, el idioma de mi padre, y a mí de mi madre, tonterías, ¿sabes? En su país no existen judías de la granja, las judías con oreja y chorizo de cerdo, bueno, no, ese producto no existe, eso no, pero vamos, siempre da tu punto de vista, y fíjate, estoy hablando de un personaje, un camarero de casa, que estuvo trabajando en el Hilton de Colombia, de Colombia, y un día lo iba hablando con un cliente muy, mucho desparpajo, digo, no él, digo, no él, y dice, no, es que me conocí a ese señor a mí cuando yo he trabajado en el Hilton, y en Caracas, digo, bueno, qué casualidad, y que también pueden aportar muchísimas relaciones, que es muy importante. España me encanta, yo he conseguido que, pues, la gente de acá, o el nativo español, pues, tiene muchas cosas que son similares, ¿no? Por ejemplo, la forma de hacer las cosas, el humor, la forma de desenvolverse, es muy abierta, y es algo que me gusta bastante, o sea, que no somos personas de mente cerrada, ¿no? Idioma, sobre todo idioma, preguntamos cosas, qué significa esto, qué significa tal cosa, que nos expliquen en su idioma, también algunas religiones, porque como tenemos, que es el chico que es de Marruecos, y también otro que es filipino, y otros que son cubanos, y cosas así, preguntamos cosas que nos interesan. Yo le pregunto más a ellos, por ejemplo, a mí me gusta el chico que es moro, me encanta preguntarle en su idioma, que me lo explique en su idioma, para yo decirle, por ejemplo, y entonces eso es una visita a los siguientes siguientes consalezas, Entonces, si teKim coloco aqui,